Elon Musk anuncia que dimite como director de Twitter. Cumple así con la promesa que hizo tras preguntar a los usuarios si debía dimitir. Ganó el sí y él dijo que respetaría el resultado, aunque tratándose de Musk y conociendo su particular sentido del humor, podría tratarse de una broma más. De hecho ha dicho que no se irá hasta que no encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para ocupar el cargo. El multimillonario Elon Musk ha anunciado su decisión de renunciar como director ejecutivo de Twitter después de que el lunes perdiera una encuesta en la plataforma en la que preguntaba a los usuarios si debía dimitir del cargo. En un tuit afirma que renunciará como CEO tan pronto como encuentre, según sus palabras, a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto. Así responde Musk al sondeo realizado en la red social que se saldó con un 57,5% de votos a favor de que abandone el cargo, mientras que el 42,5% se mostró en contra de su salida como consejero delegado de la empresa. En el tuit de la consulta, Musk subrayó que acataría los resultados que salieran de ella. Esta dimisión se da casi dos meses después de que se oficializara el acuerdo de compra de la compañía por 44.000 millones de dólares, 41.000 millones de euros. Durante este tiempo, el multimillonario se ha visto envuelto en varias polémicas a raíz de sus decisiones al frente de la red social, entre las que destaca la reciente decisión de prohibir la promoción de otras redes sociales en su plataforma, que choca con su promesa de defender la libertad de expresión.